Hola, mi nombre es Pablo Finamore, soy actor argentino de Junín, de la provincia de Buenos Aires. El salvaje es una aventura dramática. Es un cuento antropológico de Quiroga. Se mete con la historia del hombre cuando éramos los seres más débiles del planeta. Él se mete con el hombre terciario. Se llama de manera holística, que habla de uno y al hablar de uno, habla de todos. O sea, particularizando en la historia de un hombre, que es el salvaje. Cuando todavía vivíamos arriba de los árboles, él cuenta un momento bisagra de la historia de la humanidad, que es cuando se nos empezaba a despertar la conciencia, empezábamos a tener las primeras ideas, se empezaba a despertar la inteligencia y empezábamos a tomar conciencia de nosotros mismos y del otro. No, quería ser farmacéutico. Después quise ser fotógrafo y director de cine. Y a partir del cine, me encontré con el teatro y me enamoré. Todo, muchas cosas. Es un juego muy complejo y alucinante. Esa posibilidad de juego, esa posibilidad de entrar ahí en un mundo imaginario que nos representa, que sublima la vida misma. Digamos que, bueno, es algo que me apasiona. Creo profundamente en el trabajo, en el obsesivo trabajo. Creo profundamente en el obsesivo trabajo. ¿Qué implica eso? Diversión, ¿no? O sea, yo me divierto mucho haciendo esto. Es a partir de lo que propone el autor. Me he enamorado de lo que tiene para decir ese autor y que yo sentí que eso quería transmitir, que quería transitar eso y que quería manifestarlo de manera dramática, de hacer el pasaje este de la dramaturgia de la literatura, de esa aventura dramática que hace Quiroga, llevarlo a llevarlo a la acción porque creo profundamente en lo que cuenta. Es una aventura muy sencilla, pero que está llena de ventanas que te abisman. A María Esther Fernández, a Juan Carlos Gené, a Ricardo Bartís, a Daniel Veronese, a Silvio Lan, a Dora Milea, a Marcelo Nachi, a Román Lamas, a Héctor Maramud, a gente con la que me he relacionado tomando clases o por las cuales estuvimos trabajando juntos desde la dirección. Considero que es un trabajo en donde uno permanentemente va absorbiendo y va creciendo y va modificando y va ampliando canales de sentido y de investigación. Y bueno, todo eso también va haciendo lo que es uno. Después hay algo ahí en donde se hace carne y todos esos discursos, todas esas propuestas diferentes, uno va encontrando una síntesis y va encontrando su propio lenguaje y su propio camino. Que cada estado, que cada país sepa que, como decía Federico García Lorca, el estado del teatro habla de lo que es un pueblo y bueno, que el estado se haga cargo de eso, que cada estado, en cada lugar, en cada país se haga cargo de eso y que inviertan en la cultura, no solamente en el teatro. Entonces, que inviertan, que inviertan mucho en eso. Eso, no sé si cambiaría, sino que iría con lo que está, bueno, más, pedirles más. La cuestión de poder aceptar que al otro puede no gustarle lo que uno hace y de que te digan, che, mirá, tal cosa. Poder hablar de teatro, poder hablar de técnica, de interpretación, de sentido. Hace 15 días atrás tuvimos una situación con un amigo, Crismas Piu, que tiene una productora que se llama Sin Medios Producciones y fue él el responsable de que me vaya de gira a Las Grutas antes de venir para acá. Las Grutas es Río Negro, Patagonia, en Argentina, y en uno de los viajes que hicimos nos trasladamos 300 kilómetros de una ciudad a otra, teníamos una función un viernes y teníamos que volver el sábado para volver a hacer función en Las Grutas y nos quedamos sin pasaje. No conseguimos pasaje, no hubo manera de conseguir pasaje, ni combi. El taxi salía una fortuna, así que con 50 añitos cada uno volvimos a dedo. Que siga así, cambiante, inesperada, con estas incertidumbres que cuando se concretan los proyectos da tanta satisfacción. Eso, y de disfrutarla plenamente a cada momento, sin perder de vista que eso implica una proyección también. Disfrutarla a cada momento, disfrutar el presente no quiere decir que uno no pueda proyectar y trabajar y esforzarse para poder crecer mirando más adelante. Pero, bueno, que el final nos agarre haciendo lo que tenemos ganas de hacer. Los invito a que vengan a ver El Salvaje, que es sobre un cuento de Horacio Quiroga, es una aventura dramática, alucinante, donde hace foco en un momento bisagra de nosotros, de nosotros como especie humana, en el momento en donde éramos los seres más débiles del planeta y nos comían por todos los costados. Vivíamos arriba de los árboles y nos comían arriba de los árboles, cuando bajábamos nos comían de abajo. Quiroga nos mete adentro de ese mundo con una intuición, con una capacidad de adentrarse en ese momento de la vida, te mete ahí, te transporta realmente. Es como poder tener la experiencia de algo que nos es común a todos y que abre un montón de sentidos que nos conectan con hoy. Así que, de una manera muy sencilla y muy entretenida, nos mete en un abismo de nuestra identidad alucinante. Así que, los invito a que me vengan a ver Transpirar, porque es una obra donde hay mucho texto, pero hay un compromiso muy grande con el cuerpo y con lo físico. Así que, los invito a que vengan a verlo, no se van a arrepentir. Y James, papi.